¡Hola gente! ¿Cómo anda? El nombre es Luis Vicente Y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre auto Proyecto Onda, proyecto Onda, señoras y señores Bueno, el día de hoy estamos Ya les muestro qué es lo que vamos a hacer Estamos aquí en la bodega de tus autopartes Aquí les dejo las redes de ellos para que los sigan Que son los actores económicos de este proyecto, de este Onda Señoras y señores, aquí adentro de esta caja Nos llegaron los aparatos, señores Señores, tenemos aquí un bello y hermoso alerón spoiler De Onda Integra 94 para colocar la CRX ¡Ya les muestro! El alerón que tenemos actualmente pues porque no es el original de este carro Sino es de un Civic Nos cansamos, nos pareció muy bajito Nos parece que da menos, da menos jaqueteo Da menos, sí, da menos presencia Entonces le vamos a poner este Obviamente pues le vamos a quitar este Le ponemos este Que este es de un íntegra modelo 94, señores y señores Pero claro, antes de que pues ya instalarlo Eso obviamente lo tenemos que pintar Entonces eso es lo que vamos a hacer Y aquí pues les voy a ir diciendo los costos y eso Obviamente eso va a ser otra modificación Que va a hacer ver a un carro antiguo Modelo 93 lo va a hacer ver hermoso, precioso, sublime Así les estoy dando unos tips Para que ustedes pues hagan ver a un carro Que ustedes dirían Ah, ese carro ya está ya para jubilarlo No, no, no Le vamos a dar un toque moderno Y uno de esas cosas va a ser este Después lo vamos a pintar del color del carro Y listo Eso es lo que vamos a hacer Bueno, aquí estamos ahí con el duro de tus autopartes Entonces el parcero Miguel nos va a decir Cómo es que vamos a instalar esto Entonces me dices que no lo quieres No quieres huequear el No, no quiero perforar el baúl Porque pues de ahí Perforar el baúl Es Voy a llegar a ser clásico Y si lo perforo pues no daño No se consiguen piezas como estas hoy bien en el mercado Ok, claro, obvio Así mismo por eso este spoiler Había sido puesto inicialmente Con silicona Una Cicaflex 221 Que es de alta adherencia Y de alta rigidez Cicaflex 221 No, esa vaina no la saca nadie de ahí Exacto O sea, como si hubiera quedado atornillado Pero sin dañar la tapa Lo primero que hace Miguel de tus autopartes Es, bueno Elevar el baúl automático que tiene este carro Y con una especie de B2E Empezamos a romper el Cicaflex Poco a poco Pues para quitarle las bajas al spoiler Y pues poderlo sacar sin dañar la pintura Luego de eso Ya salió el spoiler Pero nos enfrentamos a un problema Y era que en la parte del centro Efectivamente Si había un hueco Y estaba atornillado En la patica del centro Del spoiler Lo cual nos jugó muy en contra Ya se van a dar cuenta por qué El problema fue que El baúl Efectivamente La tapa del baúl Quedó perforada Entonces Si tocaba Y obviamente El spoiler nuevo Solamente tiene dos bases No tres bases Así que le quedaba el hueco ahí Y pues tocaba Mandar a pintar el alerón Y tapar ahora esos huecos Para eso Pues obviamente fuimos donde los mejores Este muchacho me llena de orgullo Lo primero que hicieron en Tocars HG Fue matizar la pieza nueva Para que tenga adherencia Con el primer Que es como la primera capa Que se le echa de cintura Una vez ya terminado El fondo del spoiler La pintura Se lija con lija 800 Para matizarlo nuevamente Y ahí ya queda listo Ya para empezar A aplicar la pintura roja Ahora se procede A empezar a aplicar el rojo Luego ya queda pintado El alerón El spoiler Y finalmente Para darle brillo Se le aplica el barniz Cabe anotar Que aprovechamos Los buenos precios Que maneja nuestro amigo Nicolás De Tocars HG Mandamos a pintar el techo Que tenía también Unas Como una pintura Un poquito salteada En el techo Entonces también Se le hizo eso Y pues se hizo Un proceso bastante similar Señores y señores Finalmente El carro Ha quedado así Si señores Mírenme Esta belleza Quedó divino Hermoso No Mírenme Ese alerón Como le quedó Y este trabajo Gracias a los señores De quien De Tocars HG Aquí les dejo Unas tomas Épicas Techo Alerón Y tapaba Bueno señores Yo quiero que acá abajo En los comentarios Me digan Que tal les pareció El trabajo Que le harían a Londita Y de 1 a 10 Que tal les pareció Con el alerón Que le pusimos Al carro Ha quedado divino Hermoso Bueno Como conseguimos El alerón Fácil Por ebay Listo Lo mandamos Importar por ebay Costó 800 mil pesos El alerón De este carro Esto más o menos Son unos 150 160 dólares Con todo y envío Pues bueno Pues porque Los señores De tus autopartes Como tienen locker Como ellos importan Cuadas de calidad De paso Aquí les dejo La página De ellos Para que vayan Y busquen Las cosas Que ellos venden Pues obviamente Les sale por 800 Listo Si no Pues tocaría sumarle Los costos de envío Ellos les sale Muy económico Pues por lo que Tienen locker Y bueno También bueno En el tema De la pintura La pintada Costó Bueno Con techo Y todo 400 400 mil pesos En la pintura En la pintada Se fue techo Tapa de baúl Y alerón Listo 400 con los señores De TOCARS HG Ustedes saben Que ellos manejan Calidad de concesionario A precios Muy muy cómodos O sea Prácticamente Como a la mitad De lo que cobraría Un concesionario Espero les haya gustado El video Les siga gustando Este proyecto Del Honda Escríbanme Que les gustaría hacer Y bueno Nos vemos en un Próximo video Chao 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 Chao